Primero de mayo, reflexión, engaño. Tratar de despistar a otro ya es lo bastante malo. Pero el autoengaño es la forma más cruel de todas. Tratar de convencernos a nosotros mismos de que somos quienes no somos. Es peor que vivir una mentira. Es negar lo que realmente somos. Todos nacemos con dones, talentos únicos. Cada uno de nosotros tiene algo que podemos hacer mejor que ninguna otra persona en el mundo. En el caso de algunos, el talento es obvio. El difunto Carl Sagan, por ejemplo, podía presentar el pensamiento científico de un modo que fascinaba al lector o del evidente medio. Para la mayoría de nosotros, en cambio, los talentos no son tan públicos. Pueden ser evidentes tan solo para las personas de nuestro círculo íntimo. No obstante, si tratamos de convencernos a nosotros mismos de que A. No poseemos ningún don. O. B. Poseemos dones que realmente no tenemos. Acabamos siendo incapaces de uso de modo efectivo los talentos que sí tenemos. María es el ejemplo de una mujer que se conoce a sí misma y sus debilidades. Su humilde sierra, pero también conoce sus fuerzas. Todas las generaciones me llamarán bendita. Sabe lo que no puede hacer y lo que sí puede. Conforme crecemos en sabiduría espiritual, pidamos a Dios que nos ayude a deshacernos de la máscara de autoengaño. Oremos en las palabras del poeta Robert Bork. Oh, que algún poder el don nos dé. Debernos a nosotros mismos tal como otros nos ven. Eso nos libera de algún serio tropiezo y de nuestras necias nociones. ¿Alguna vez has analizado mis dones y talentos de manera sincera y realista? ¿Cuáles tengo por mis mayores fuerzas? ¿Mi mayor debilidad? ¿Mis mayores debilidades? ¿Acepto mi carácter único? ¿Y lo que ya he colocado? ¿Y ahora arriba? Igual si弹amos la línea de la línea de la línea de la línea de la vista. ¿Acepta el cuerpo y la rectumbre del poeta?